Música 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 Zapillitos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues el día de hoy vamos a presentarles la sección Piedra, papel o cachetada Una sección que fuimos a grabar a unas placitas, nos la pasamos chingón Estuvo muy de huevos, la verdad Mucha gente se rifó para apoyarnos en estos pinches retos Buenas cachetadas recibimos Recibió acá mi carnal unas pinches cachetadas Uff, tienen que verlas, no se la pueden perder Sí calaron, sí calaron Estuvieron de poca madre También queremos mandarle un pinche saludote a nuestra amiga que anda allá por los pinches países gringos Acá de los pinches acás De los pinches... What's up, buddy? I'm a fucking nigga, bitch Queremos mandarle un pinche saludote Un saludo a la manzanita Desde antes tu barrio, ahora el nuestro Espero verte pronto Queremos verte pronto, de hecho De hecho ya... Bueno, pues vamos a ver qué pasó en el piedra, papel o cachetada Allí en la placita Forum y en la placita del Rosario Vamos a ver qué tal está Piyos, chequenlo Piyos, pues ya acabamos de encontrar a una parejita que nos va a ayudar con esto Sí, ¿cuál es tu nombre? Mauricio Mauricio y... Alejandra Alejandra y Mauricio nos van a ayudar a este reto de piedra, papel o cachetada Este, Mauricio va a elegir a uno de nosotros Bueno, menos a mí Para retarlo para las cachetadas Al pan, el pan, el pan Venga, venga, venga Sale, va, venga Recuerden que todo esto es legal, chavos Te van a tapar los ojos Y yo voy a decir piedra, papel o tijera Y tu acompañante que te llamas Alejandra Ajá Va a dar la cachetada sin decidir a quién fue el que perdió, ¿sale? Pero tienes que dar la buena ¿Sale? ¿Están listos los dos? ¿Sale? ¿Piedra, papel o tijera? Vas, amiga ¡No! ¡No! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! Yo creo que se repite, yo creo que se repite, ¿no? ¡No, ya no! Se repite, se repite Sí, te equivocaste, te equivocaste Te equivocaste Va, 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 va Se repite, se repite, se repite, se repite Sale, va, 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 va Sale ¿Estás listo, Mauricio? ¿Pan? Sí ¿Piedra, papel o tijera? ¡Oh! ¡Sale! Y como que te faltó un poquito más de calibre, ¿eh? Sí, tú eres la cachetada ¿Ves? ¡Oh! ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo tienes que hacer la cachetada? De la cachetada? Y el día que va a dar la cachetada ¿Vabas? ¿Va? Bueno, empezamos Un, dos, tres Cierras, papel o tijera Papé o tijera Y... No digas quién perdió No sólo da la cachetada ¡Oh! ¡No dirás quién perdió! ¡No! ¡No! Solo dala, solo dala Oscar, ¿cuál es tu nombre? Oscar y... Alicia, bueno, ellos van a competir contra nosotros Para el piedra, papel o cachetada A ver Oscar, ¿a quién le dices de todos nosotros? Es un poco de presión ¿Quién es el bueno? Sale, tápale los ojos, por favor Aquí consiste en que el que pierda Le van a dar una cachetada a nuestra amiga Me pido tu nombre Melisa, ¿sale Melisa? Lo tienes que refarte, pero chivón Chivón, va a pasar eso De nada más, ¿no? ¿Están listos Oscar? ¿Paniagua? Sale, piedra, papel o tijera Oscar, tu mano ve ¿Qué te sale de la mano? Piedra, papel o tijera Otra vez Piedra, papel o tijera Otra vez Piedra, papel o tijera Y... No digan, no digan que perdió Piedra la cachetada, por favor Si eres tan amable Y... ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a ir buscando parejitas aquí Un gran bolo ¡Uy! Otra vez, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues una vez más en el programa, estamos aquí en el Town Center del Rosario. Acabamos de encontrar a una chica linda que nos va a ayudar para esto del reto de piedra, papel o cachetada. Vienes más para acá, Dino. ¿Cómo te llamas? Rebeca, mira Rebeca. Nos vamos a tener que ayudar en un reto que consiste en un piedra, papel no lo quisiera, pero así llegas. Si cualquiera de nuestros conquistantes llega a perder, nos vamos a tener que dar una muy buena cachetada o a ti te tendrás que besar a nuestro amigo Juanel. ¿No te parece? Perfecto. Perfecto, venga. Vamos a ver cómo está este business. Aquí nos acompaña Javier y Iván Perro, cara de lagartijo. ¿Quién les va a tapar los ojos a esos chicos? Pues viene. Vamos a ver qué pasa el business. ¿Están listos? Las chicas nos pelan, nos ves así. No te vas a beber y esto va a ser legal. Si la chica nos le da una cachetada buena, ¿no te imagino? Si la chica nos le da una cachetada buena, el Juan te traje de esta. ¿Venga, vamos a empezar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Sale quien perdió? Dale la cachetada por favor. Pero machina, machina. ¿Qué suene? ¿Qué suene? Te había roto tu cuerpo. No, no, no. Dale ya. Dale, dale. No, no, dale. Llega, llena, liga. Muchísimas gracias. ¿Te puedes despedir del programa por favor? No, no te salve. Los pillos, los pillos. Yo me ayudo a los pillos. Muchas gracias y me llevo su refresco. Ah, no es cierto. Entonces empezamos, ¿va? Una, dos, tres. ¿Piedra, papel o cachetada? Otra vez. ¿Piedra, papel o cachetada? Y... ¿La chica insertión? Vamos dándola. ¡Oh! Bien. Todo eso fue deshíte, deshíte, deshíte. Ya ya te puedes quitar la venda. Con el piedra, papel o tijera, ¿va? ¿Sale? ¿Estás listo? ¿Estás listo Javir? ¡Si! spare, venga. ¿Piedra, papel o tijera? Y vas No, estuvo foca madre ¿Están listos los dos? Sale, venga Piedra, papel o tijera Otra vez, otra vez Piedra, papel o tijera Y... Y... Pero buena, buena Sale chavos, acabamos de encontrar a otros chicos Que van a concursar con nosotros En el piedra, papel o cachetada ¿Cuál es tu nombre? Daniel Daniel y... Jessica Vas para acá Jessica Jessica va a ser la chida para la cachetada Daniel va a elegir a uno de nosotros para la cachetada Adelante carnal ¿A quién eliges? ¿Quién es tu gallo? A ver este güey Este güey, venga huevo Recuerda amiga que la cachetada es poca madre Porque si no la kiki se la va a tener que regresar ¿Eh? Sale Tapa en ojos, tapa en ojos Ahí está, perfecto Sale ¿Estamos listos los dos? Dale, venga Piedra, papel o tijera Otra vez Piedra, papel o tijera Y... Pero chula, chula, chula No, chula, chula cachetada Ven, ven, ven A la chica que pierda le vas a dar una cachetada pero chula Chula, va Si no te la van a tener que dar a ti, va Sale, venga ¿Están listas chicas? ¿Están listas? Sale Piedra, papel o cachetada Y... 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 Nada, mira, nada Nada, mira, nada Ven, ya está, ya está viviendo como pegando Pues... Yo les voy a... Yo les voy a... Yo les voy a decir una cosa, chavos Que la neta a mí me dolió más que mis carnales se hayan pegado, güey Neta, güey Tengo una pinche moral bien acá, mira hasta el suelo carnales Bueno, nada Bueno, claro Bueno y pues... Sigan con los siguientes chips Este... Ah, sigan con los siguientes A huevos Ah, va a ser chica a la escasa de la escuela No, chéquense en los siguientes chips, si van a estar chidos también Por ahí viene la novia cena y todo lo que tengan que ver Muy buenos Excelente Excelente Y gracias a todos los que participaron, muchas gracias Si se darán cuenta, no estamos en el cuarto de ¡Lui! Estamos en todo ¡Sí! Ay, que me pese Vamos Vamos Un aplauso Un aplauso Chido Estuvo super este Estuvo manchado el reto Pero pues aqui estamos Perfecto Ale Saludos Muchas gracias chavos Los pillos Un saludo a los pillos Perfecto muchas gracias Y me llevo su refresco Aquí en el micrófono Bye Que esten bien Estuvo muy buena la cachetada Gracias a ti amigo De la que me salve Te rifaste carnal Carnal te rifaste Que te quede despedido del programa Chido chido Buena suerte Cámaras Adios Saludos Que vengan a Recorcheles Aquí de Town Center Esta poca madre Ellos no cobran Ustedes pueden subir Los juegos gratis sin pedos Salve chavos Nos vemos Gracias Bye chavos Gracias 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 Y para que nos suba con ella Tenemos un invitado Su amigo Iván Cara de Pincha la Casa Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo